Uy, yo soy el amigo del Primo, ¿no? No, 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 no. Este güey no tiene ni Bill, ¿qué pino? No, ustedes no han empezado. No, güey, pero no tiene ni Zinga ni nada, güey. Peligroso. Pues sí, esto es cabrón. No. No manches, sí, güey, eso sí que es tío, güey. Es lichado. Ah, no es cierto. Creo que es nivel cero, güey. Ya venían, eso sí está cabrón. Sí, güey. ¿Estás, güey? Estás, güey. Llego a la partida y Bill, la mentira. ¿Qué pedo? ¡Ah! 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 ¿Y? ¡Yo��a! Ya no me spoten. Eh. No, es algo de scienceunch Basel. Tal vez quedan bien I called by. ¡Fíjate! ¡Uy! 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 ¡Estoy en la cintura! ¡Páñenme! ¡Páñenme! ¡Ay! ¡Agué! ¡Qué pollo, wey! ¡Madre! ¡Sí, wey! ¡No lo quitaste! ¡Oh! ¡Los llevaron! ¡No sé quién sea! ¡Se le va a agarrar de escudo, wey! ¡Oh! ¡No, man! ¡Eso es bueno! ¡Eso! ¡Ya se vi, gordita! ¡Me mata! ¡No me digas a tiña, wey! ¡No! 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 ¡Me mata! ¡Ahí no! ¡Alzale eso a mí! ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Fue el primo del nuevo, creo! ¡Eso se fue! ¡Ay! 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 ¡Someones raro, wey! ¡Ya! ¡Ah! ¡Pues, el que! ¡Someoneo, es amigo de Daniel! ¿Y por qué tú fuiste, wey? ¡Ah! ¡Pues, para estar en los desl espacios! ¡Es completamente caes! Ah va, yo pensé que me iba a jugar así No, no, no Jajaja Cámaras, yo ni hora de jugar a suscriptos ¡Ay no mami! Jajajaja No mami Ah, ¿cómo está ahí? Cámaras Arriba ¡No. Cámaras No, no jajaba Ay no mami No jajaba ¡Ijaja! Dajas que más Magic Gamer ¡Ah! ¡Ya he tirado! ¡No tenés a foto! Esto me saldrá ¡Sí! ¡Tenemos refuerzos enemigos! Vamos a ver, bicho, mi Dios ¡Vale, bájense! ¡Humo, mi amigo! ¡Lanzando humo! ¡Muévete con vos! ¡Como esto! ¡Como esto! ¡Como esto! ¡Como esto! ¡Joder! ¡Fino así! Un disparo, una baja Esto me sirve ¡Suscríbete al canal! 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 ay no man, me llevo a enojar wey aaaa por favor se paso, se paso, vamos gafas toma, toma es muy duro aaaay no man uuuuuh traza, 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 traza los milio lo tengo ay, al poder del gato no man no, no aaaay no aaaay toma aaaay no ¿QUE? promisiones para la misión ¿quien es, emilio o daniel que esta jugando? emilio emilio ahh, que no no tengo mucha ganado un IR aaaay, don't you con razón no igual daniel wey Jajaja No tengo munición Calaboz Verga Me servirán No más ¿Decidió otro Kona de atrás? ¡Para la documentación! Paz atrás, paz Paz atrás Paz atrás Paz atrás Paz atrás Ahí wey, vamos a matar Si Vamos a matar Vamos Paz atrás Uno Paz Paz Me servirá A Es el Emilio Es el Emilio Es el Emilio Granado afuera POW 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 no mames no mames siiii leala pinche pistolita No mames no me dice este pedo ya me hizo un buen camino ah me estas arremedando mo grano vas a ver pinche twinja eh LO TENGO! Uh, a ver... ¿Quieres que se vuelve? ¡Ay no mami! A ver, a ver que fue lleno Jeje, magia, ¿quién lo iba a decir? INCENDIARIO, FUERA! ¡AH! 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 Vale, pido parlay Pido parlay, wey ¡Incendiario, fuera! ¡AH! 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 ¡Lanjando humo! ¡Perdad, perdad, perdad! ¡Perdad, perdad! ¡Perdad, perdad! ¡AH! 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 ¡Toma! ¡Eso ha sido tío de la trajeción de la KOF! ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Hé! ¡Nos vemos! ¡Perdad! ¡Nos vemos! ¡Perdad! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!